Ya no digas nada, ya no vengas a pedir perdón Entrevista con el señor Manuel Herrera Señor Manuel Herrera, ¿qué le pareció el equipo Nemesis en la temporada primero? ¿Cuál fue la clave para llevarlo al campeonato? Yo creo que una de las cosas que tengo que agradecer a los jugadores es el empeño que pone en la práctica y tú sabes que aquí tenemos, algunos trabajan en la mañana, otros en la tarde pero de todas maneras les reparto indicaciones como tienen que practicar, correr sobre todo y muchos se enojan pero se enojan en el aspecto bien porque tú sabes que un equipo lo forma una banca y los estudios fueron los que nos sacaron adelante y inclusive hoy empezamos, mentalmente creíamos que iba a estar el partido un poco fácil pero ya cuando estamos ahí adentro vimos que no entonces como siempre aguantamos los buenos cambios para terminar fuerte entonces fue una de las bases que nos dio todo eso Bueno pues felicidades Gracias 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 Gracias